...neutro al lenguaje. Sí, 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 en gran parte sí. Y es así como inició, pero inició, como vos contás, de una manera fallida. O sea, es una neolengua, pseudolengua, que no llega a ser un lenguaje propio. Tiene errores cuando uno se los pone a analizar. De hecho, nuestra lengua, nuestro idioma, castellano, español, tiene cierta terminología que debe ser respetada y que es propia del lenguaje en sí. Sí, acá lo que quieren hacer es tratar de usar otras lenguas, como puede ser la francesa, como puede ser en parte, solo en parte la italiana, o como es la lengua inglesa, que es mucho más neutra en algunos sentidos o no afecta directamente esta división. En español nosotros tenemos la división, salvo las palabras neutras, muy clara entre el masculino y el femenino. Por ejemplo, si vamos al inglés nos encontramos con que si queremos usar adjetivos calificativos, los adjetivos mayormente son neutros. Nosotros decimos gordo, gorda, alto, alta, en inglés es fat, es tall, es slim. Es concreto y específico. Pero el idioma es así y el uso del sujeto tácito, ya que hablamos del idioma, es lo que condiciona la oración para entender de quién estamos hablando. Ahora, en el español no, en el español ya cuando uno dice directamente alta, sabemos que estamos hablando de una mujer. Lo que quieren hacer es destruir básicamente nuestro lenguaje, que es parte de toda la imposición ideológica que intenta hacer el marxismo en particular. Y...